Nos acaba de dar, presidente, que va incluido en este nuevo presupuesto el programa de becas educativas, becas a la excelencia deportiva y becas culturales. Hemos concluido ya el registro desde el pasado día 15 de este mes. Estamos ya en el proceso de revisión de cada una de las 20 mil solicitudes que se recibieron. Puedo informar que hemos concluido ya más del 50% de la revisión. Así que sin duda alguna estaremos cumpliendo el compromiso que hizo el presidente municipal de que a partir del día 21 de diciembre, toda la ciudadanía a través de su número de folio podrá ingresar al sistema para consultar cuál va a ser el estatus de su solicitud. Y gran número de estas solicitudes serán autorizadas, ya que la meta es llegar a 18 mil 500 becas autorizadas de un total de 20 mil solicitudes. En cuanto al programa Escuela Digna, Moderna y Saludable, bueno, ya lo comentaba el presidente. Hemos superado ya los 200 espacios que han sido beneficiados con la meta de concluir con el total, que son 365 antes de que termine esta administración municipal. Y bueno, que las escuelas estén mejor equipadas para cuando eventualmente puedan los niños y las niñas regresar de manera presencial a estos edificios escolares.